Les encantan tus gafas, tus colores, ya se nota ese ritmo de mar. La transparencia del agua. Sí, absolutamente. Y además que hemos hecho levantar muy temprano. Les tenemos la misma bienvenida. Sí, muy temprano. Ahora nosotros, miren el detalle con el que nos esperaron en el hotel. Dice Bon Viní, así se dice Bienvenido en Papi Amento, que es la lengua que se habla en esta isla en Curacao. Y el detalle es que no solo tiene los colores de Argentina, y ya le vamos a contar por qué tiene que ver con lo que ustedes hablaban recién de esta efemeride, sino que este alfajor, saben ustedes que acá el dulce de leche no existe. Lo que nos pidieron que trajéramos es alfajores. ¿Saben qué les pidieron al chef? Que nos haga dulce de leche de verdad. Así que nos vamos ahora en vivo con ustedes a ver si les salió el dulce de leche. Muy bueno, alto desafío, obvio. Voy a pedir acá, ayúdame, sin mostrarlo, pero tenemos un pasante nuevo que está trabajando, que nos está ayudando en producción. José Sosa se llama, no sé si lo conocen. Gracias, ahí está. Ahí está, producción de leche. Vamos a ver si les salió el dulce de leche. Les salió o no les salió, tiene cara de que sí. Me parece que no puedo hablar más. Qué rico. Por tu reacción se ve que salió espectacular. Claro, esta misión internacional, al Caribe, Curacao. Me hubiera puesto más dulce de leche. Claro, me parece que... Quedó medio toda hora, dale, dale. Quedó medio ahí. Vamos a tomar. Claro, ahora un licuado, café con leche, algo, por favor. O una patadita en el pecho, algo. No puedo hablar, chicos, ayúdenme. Vamos a ir descubriendo todos los días. Sí, sí, sí. A través de la pantalla de 2012 vamos a ir descubriendo todos los días este destino. Que empezó con una nota. Cítate el Martín Fierro. Claro, exacto. Que empezó con una nota, seguimos. Y que vamos a ir descubriendo de a poco lo maravilloso del lugar. ¿Qué no puedes contar del viaje de Córdoba allá, Ale? Y de lo que más te sorprendió. Bueno, la verdad es que yo estoy muy sorprendida de la razón por la que estamos acá, de verdad. Que tiene que ver con lo que ustedes hablaban recién. Cuando anoche tuvimos una cena de bienvenida en la que nos explicaban por qué querían que Argentina empiece a ser un lugar desde el cual mucha gente conozca a Curazao y venga a Curazao. ¿Saben por qué hoy están pensando en Argentina y sobre todo en América del Sur? Por el partido de Argentina con Curazao y por Messi. Nunca en la historia de Curazao. Curazao estuvo en la imagen del mundo como después de ese partido. Y es la razón por la que hoy están invitando a los argentinos. Porque incluso les debe pasar a ustedes cuando uno dice Curazao mucha gente piensa en Brasil. Y estamos en pleno Caribe. Estamos muy cerquita de Aruba que, por ejemplo, se la conoce un poquito más que Curazao. Y eso es lo que quieren hacer. A ver, nosotros para venir, Marian, tuvimos que hacer Córdoba-Panamá y desde Panamá a Curazao. Lo que ellos quieren es un vuelo directo de Argentina a Curazao, de Córdoba a Curazao, por ejemplo, o de Buenos Aires a Curazao. Eso es lo que están buscando y por eso hoy estamos acá. La verdad del lugar es increíble, increíble. Pero también es increíble esto, que sea Messi y la selección argentina la que hoy nos trae acá, chicos. ¿Cómo hacemos para agradecerle a Messi esto? Con un fuerte aplauso desde acá. Vamos, Messi. Vos tenés, Ale, que decir todo el tiempo, me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve ahí en el mar. Me sirve, sí. Y sabes algún señor que te mira además en los plazos y decís que mirás bobo. ¿Qué temperatura tiene el agua ahora que ya hay alguien nadando ahí? Para, ah, no. Chicos, hace una hora que hay gente nadando. Esperen que me meto, me voy a meter acá con las chanclas porque acá hay mucha piedrita. Es más, cuando yo llegué y dije qué belleza este mar. Les voy a contestar como me contestaron acá. Ah, no, pues si tú crees que esto es lindo, no tienes idea. Así que espero. Chicos, esto es lo más feo que vamos a conocer. Así es lo más feo. Imagínense lo que van a ser las playas que vamos a conocer acá. Pero, Ale, nosotros te estamos viendo, o sea, te vemos los pies. Imagínate, desde acá son, no me imagino las cosas que vemos. ¿Qué papote? No te me caes. Por favor, ARG. Se emocionó con Messi. Seguro internacional, por favor. Ahí se escuchó. Chévez, traigan otro. Ale, ¿qué ves desde ahí? No sé, caracol. Después es muy transparente el agua. Ah, no. El agua es absolutamente transparente. Dependiendo de la profundidad a la que nos vamos metiendo, se ve más turquesa, más celeste, más azul. Es transparente. Ayer nos reíamos porque veíamos la sombra que generábamos por lo transparente que es, por lo bonita que es. Yo no sé calcular la temperatura, chicos, pero está tibia. El agua está tibia y me dijeron que es más calentita a la mañana que a la tarde. Así que esta es la hora ideal para meterse. Con eso ya hay gente que está adentro. Y la temperatura actual acá es de 27 grados a esta hora. 27 grados a las 6 de la mañana y 42 allá. 6 y 42, 27 grados. Qué hermoso. Qué lindo. La verdad que nos ha regalado un desayuno. Ya tenemos una hora menos. Claro, una hora menos. Ale, ¿y ya desayunaste o no? O el alfajor fue lo primero que comiste en el día. Fue lo primero que acabo de comer. No. Nos vamos a ir a desayunar ahora. A las 6 y media se habilita el desayuno en el hotel. Y hoy vamos a hacer todo un recorrido por la parte histórica de la ciudad. Acá la llaman la pequeña Holanda. Saben que este es un país independiente, autónomo, pero que pertenece a Países Bajos. Así que nos van a contar toda esa historia. Y vamos a ir a descubrir las casitas de los mil colores. Y el lugar que llaman la pequeña Holanda. Claro, me encantó esa postal. Las vamos a descubrir mañana. Tengan pacientes. Qué lindo. O sea que vamos a ir descubriendo los secretos de Curacao a medida que pasan los programas del 12. Por supuesto, móvil en vivo en Seguimos. Y esa callecita que vos hablabas es la que ayer cuando buscábamos en el Google Map te referencia. Que es como si fuese una mini Amsterdam al frente de un mar azul divino. Estamos viendo, mientras te vemos a vos con las patas adentro del mar, estamos viendo una recepción en un castillo lindísimo en el que vos mostrás un vaso con una bebida, no sé, un cóctel o la bebida es azul. ¿El Curacao es de ahí? El Blue Curacao. El Blue Curacao es de ahí, el original de ahí. Es más. Si querés, Jorge, hoy vamos a ir a ver cómo se hace el Blue Curacao, cuál es la historia. Y mañana en este brindis, aunque sea medio tempranito, yo les traigo Blue Curacao para hacer un brindis de tazas. Es el souvenir típico que se lleva de acá. Es el Blue Curacao que todos conocemos y que se hace acá. Es más, ellos dicen, ¿cómo van a conocer el Blue Curacao y no conocen Curacao? Eso es lo que nos decían ayer. Es el típico, es el azul. Bueno, y esa fortaleza. Y la recepción del hotel. Claro, esa fortaleza es preciosa. Es típica fortaleza de esos pueblos costeros para defenderse de los piratas y todo. Lindísimo. Exacto, Jorge. Esa fortaleza es del 1700 y pico, imagínense ustedes. Era precisamente una fortaleza para defenderse de los ataques, pero sobre todo tuvo muchos dueños, entre comillas, porque las invasiones inglesas se lo apoderaron, le cambiaron el nombre, después se las devolvieron a Países Bajos. Y ahí finalmente se termina llamando Fornasau. Y esa fortaleza donde comimos anoche, la particularidad que tiene es una visión 360. Vos te parás en la terraza y ves completamente a la isla. Es más, nos contaban anoche, no pudimos, pero cuando está muy despejado, alcanzamos a ver a Venezuela. Se alcanzan a ver algunas puntas de las zonas más altas de Venezuela. Está al frente, muy, muy cerquita. Sí, claro, ahí nomás, ahí nomás, si estábamos viendo en el mapa eso, ahí nomás de las costas sudamericanas. Bueno, che, qué ganas de irme para allá. Sí, vos sabés, yo te estaba por decir del mar eso mismo que te dijeron. Te iba a decir del mar eso mismo que te dijeron a vos, ya vas a ver lo otro. Yo no conozco, te aclaro, pero me daba la sensación por las imágenes que vos mandaste, que se ven ahí en la fortaleza y todo, creo que hay otros lugares de agua más azul y qué sé yo. Sí, 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 dicen que es realmente increíble, que hay que ir eligiendo los lugares. Incluso hay algunas pequeñas islas a las que para acceder hay que ir en algún tipo de embarcación, que ellos dicen son Islas Vírgenes, en donde muy poca gente va y no se puede permanecer. Uno va a pasar el día y vuelve y realmente es un paraíso. Así que bueno, de a poquito las iremos descubriendo. ¿Cuál es la moneda de Curazao? A ver quién estudió. ¿Cuál es la moneda y el florín? Sí, muy bien. Sí, es el florín. Me mola cuando te estudias todo, porque no te puedo enganchar a ningún. No, no, pero te juro que pensé en el florín holandés y se me vino a la cabeza que debía ser florín, pero después se me cruzó con Hungría. ¿Y cuántos pesos o dólares un florín, ya que estamos? La calculadora. Y es fácil hacerlo con el dólar. Es un dólar, uno con ochento, casi dos florines. Un dólar, uno con ochento. Qué lindo que queda la postal del AL en el mar haciendo todo el café. Una calculadora, me encantó, me encantó. Espectacular. Te vamos a tener de estampita compañera todo el día. Le tengo que pedir a Manuel Sánchez que por favor no se olvide de venir con la camiseta de Argentina. Yo fui tan viva, sí, me lo pueden decir, que me lo olvidé. Y acá, chicos, es Argentina, el Mundial, Messi. Ayer hablábamos con personas que sus hijos festejan acá sus cumpleaños haciendo la torta de Messi, vistiéndose de Argentina. De verdad, es un fenómeno. Sí, tendrías que haber llevado para vender. Llevo, llevo camiseta para vender. Llevo para vender. A dar un par de florines. ¿Cuántos florines, Manu, llevamos? Llevo para vender el sábado. ¿Cuántos llevo? Manuel se va de acá con varias camisetas para vender. ¿Verdad que pido una... Che, que me preparen una valija más. Sí. Y con caretas de Messi, viste la máscara de Messi, todas esas cosas. Pero me tenés que ayudar, Manuel, porque está muy dividido acá la platea. Muchos hinchan para Brasil. ¡Epa! Hay muchos con Brasil y muchos con Argentina. Bueno, llevamos de las dos. Eso nos ayudó, pero tenemos que seguir haciendo que... No, no. No, después estudiar que ya está. No, no. Gracias, Ale. Saludos a todo el equipo de allá, todos nuestros compañeros. Por favor. Y te esperamos muy pronto en la Red del Buen Día. Y obviamente seguimos con toda la cobertura especial. Gracias, saludos, eh. Ahí estamos, son las 7 y 48.